Y hay muchísima similitud entre un medio de comunicación y el papel que hoy juega la red social de turno o las plataformas digitales en la vida y carrera de un artista. ¿Qué hace una televisión? Una televisión de tu país, normal. Bueno, pues esa televisión trata, por una parte, de tener los mejores contenidos, las mejores series, mejores programas, mejores concursos, mejores informativos, para que en diferentes tramos ellos acaparen la atención de la audiencia, o sea, que tengan audiencia. ¿Para qué quieren tener audiencia? Para poder monetizar su modelo de negocio, ¿vale? O sea, atraer a marcas y que se publiciten en la televisión X. Si no tiene audiencia, la marca no quiere estar contigo. Vámonos al artista en las redes sociales, que esto es lo que le cuesta trabajo. Al artista y incluso a un e-manager y a una persona que quiere inspirar a los demás, ¿no? Y es, preocúpate de crear contenidos memorables, aparte de ese contenido del día a día más natural, esto lo decido compartir o no, para atraer a más personas, cualificarlas, personas de verdad que se enamoren de tu propuesta. Porque cuando tú vayas teniendo comunidad, llegará la marca de turno interesada en ti, llegará el director artístico de un festival que quiere que tú actúes. Llegará, a lo mejor, un medio tradicional como la radio que te abre su puerta, un medio como la tele que te hace una entrevista, un periódico. Al final llegan los inputs, llegan los diferentes actores que no van a llamar a tu puerta si ven y comprueban que tú no tienes esa base sólida. Lo normal es que el artista quiera estar creando en el estudio canciones y canciones, se encierran en ese mundo, pero es insuficiente en el contexto actual de la música, y hay que entenderlo así. Llegará, a lo mejor, un medio tradicional como la radio que te abre su puerta.